Hola, te habla tu amiga Marielena Lerma, directora general de Crete Baja California Sur. Damos las gracias a Club Atlético La Paz porque hoy nos encontramos aquí en el Estadio Guaycura sumándonos a la afición. Boteo Teletón empezó el 11 de septiembre y va a estar vigente hasta el día 16 de diciembre, día en que tenemos nuestro gran evento Teletón. Boteo Teletón es una campaña que recluta al mayor número de voluntarias y voluntarios en todo México. 80 mil voluntarios voteando justo por la unión de una sola causa, la inclusión de las niñas y niños con discapacidad. En Baja California Sur estamos buscando 3 mil voluntarios. ¿Te quieres unir? Sumarte a este gran ejército de voluntarias y voluntarios es muy fácil. Solamente tienes que ir a las instalaciones de Crete Baja California Sur y pedir tu cochinito Teletón. O la otra opción, puedes mandar un mensaje inbox a nuestras redes sociales, las cuales están en Facebook y en Instagram y aparecemos como Crete Baja California Sur. En todos los juegos de Club Atlético de La Paz en el Estadio Guaycura podrás encontrar a muchos de los voluntarios de Boteo Teletón 2023. Aquí en el Estadio Guaycura podrás encontrar todas nuestras alcancías y cochinitos para que puedas hacer tu donativo. Recuerda que cada peso es un paso más para nuestras niñas y niños con discapacidad. Únete, súmate a Boteo Teletón y juntos cambiemos y mejoremos la calidad de vida de la niñez con discapacidad de Baja California Sur.